Así registraron los televidentes de CNS Noticias las torrenciales lluvias de las recientes 48 horas en Santiago de Cali. Techos colapsados, entre ellos el de la clínica Subida, ubicada en la Carrera 39, mientras que en el edificio Nueva Granada, ubicado en el barrio Los Cámbulos, los voluntarios alertaron sobre el peligro de inminente colapso del techo en el último piso de la estructura. También fue registrada la caída de un árbol ubicado cerca de una vivienda en el barrio Siloe. Después de evaluar la situación del edificio Granada, los socorristas recomendaron a los habitantes de los apartamentos 401 y 402 evacuar ambos sitios. El coliseo del pueblo también se vio afectado por la lluvia. El 60% del recinto también se inundó.